Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de mis últimas compras de ropa, zapatos y tal Me he comprado unas cosas en Zara y en Dutchman Y bueno, pues lo que vamos a hacer en este vídeo es que os voy a enseñar estas prendas Y os voy a contar un poco el precio que tienen y tal En el momento en el que se publique este vídeo, no sé si habrán empezado ya las rebajas Y si han empezado, pues me imagino que si encontráis estas cosas estarán rebajadas Sobre todo el tema de zapatos Los zapatos los he comprado al precio normal y me imagino que las rebajas pues estarán bastante más baratos Porque he comprado otras cosas también en esta tienda otras veces Y en zapatos suele haber unas rebajas bastante generosas Los enlaces a las cosas que os voy a enseñar en este vídeo os los dejaré en la cajita de descripción No sé si encontraréis los enlaces porque yo compré todas estas cosas en tiendas físicas Pero bueno, si los encuentro os los dejaré abajo en la cajita de descripción Y bueno, pues sin más dilación vamos con las compras En primer lugar os enseño este vestido Me lo compré en Zara y tenía un precio de 29,95 Vamos, 30 euros de vestido Este vestido lo compré en la talla XL Que es bastante amplio Y a mí que no tengo una talla precisamente pequeña Me queda amplio, así que pues eso Es un vestido bastante apto para tallas grandes Porque como es amplio pues lo podemos llevar siendo más delgadas O más rellenitas porque pues a unas les quedará más suelto y a otras menos A mí me queda bastante suelto y a lo adelanto Así que eso La talla da bastante de sí He comprado la más grande Pero aún así si sois más delgadas y os compráis varias tallas menos Os seguirá quedando suelto porque está hecho así Es como bastante amplio Este vestido yo ni me había dado cuenta de su existencia Se lo probó mi madre y a mi madre le quedaba mal Y entonces dije Oye, me lo voy a probar yo a ver si a mí me queda mejor Porque yo me había probado otras cosas que también no me quedaban Y fue probármelo y dije Me encanta, me gustaba más puesto que así Yo así es que ni me habría fijado en él ni nada Pero puesto me gustó bastante más Es un vestido de manga larga Que diréis ahora para verano pues malamente Pues no, como es suelto pues no da calor O sea, se puede llevar perfectamente en verano Está más hecho como para primavera Pero sí que en verano se puede llevar perfectamente Porque es muy suelto Y la tela es como muy fina Y no da nada de calor Es como un menifaldero y en plan como si fuera una blusa Todo con botoncitos Y ya os digo, a mí no me ha dado nada de calor cuando me lo he puesto Porque como es muy suelto Apenas notas lo de que sea de manga larga Y no sé, me ha gustado mucho El precio no es muy económico 30 euros Pero en cuanto a vestidos y más siendo Zara Tampoco me parece un vestido caro Porque he visto vestidos de este tipo Y normalmente rondaban los 50 euros Así que por 30 no está nada mal Ahora en rebajas aún baja más de precio Os lo recomiendo 100% Además es una tela que yo creo que no va a hacer falta Ni plancharla Porque apenas se arruga Yo la he llevado en una mochila para un viaje Y no se me arrugó nada Así que eso, me ha parecido una muy buena compra Y ya yéndonos a Dutchman No sé si lo estoy pronunciando bien Pero bueno A la tienda de zapatos Sobre todo de zapatos También venden mochilas, bolsos y tal Pero lo normal es para zapatos Yo me suelo comprar muchos zapatos allí Porque me salen bastante buenos Y me duran bastante Y yo que tengo unos pies Que destrozo todos los zapatos Normalmente no me puedo ir a por zapatos tipo Primark Porque los destrozo Y entonces Aunque me salgan muy baratos Si solo los voy a poder llevar una temporada Pues no me sale a cuenta Yo prefiero comprarme los zapatos En esa tienda por ejemplo Que sé que me van a durar este año Y al que viene Y si eso al siguiente también Y bueno En sandalias me quería comprar un par Pero acabé comprándome dos Porque me gustaron las dos Y no me decidía Y dije pues me compro las dos Y bueno Las primeras que me compré Fueron estas de aquí Que son negras Y lo que me gustó De estas sandalias Es que se ponen enseguida No llevan ningún tipo de hebilla Llevan esto elástico Y simplemente introduces el pie Y ya estás calzada No tienes ni que abrochar Tebillas ni nada Son súper cómodas además Una vez puestas Llevan un poquito Pero un poquito de nada De plataforma Pero son muy cómodas puestas Y eso es un zapato muy cómodo Que no me ha hecho rozaduras De ningún tipo Y eso que a mí me suelen hacer rozadura Todos los zapatos Y me gustaron Porque las puedes llevar Como de diario y tal Y también para alguna ocasión especial Que tengas que ir como más arreglada También quedan bien Porque el negro pega con todo Y además como lleva así como brillantitos Tal no se me da la sensación De que con un vestido de fiesta También quedaría bien Y eso pues me gustaron Que son como muy camaleónicas Que me las puedo poner con cualquier cosa Con vestidos Con pantalones Con ropa más de noche Me lo puedo poner con cualquier cosa Y aparte pues eso Lo cómodas que son Y la comodidad también De no tener que estar abrochando hebillas O cosas así Como me suele ocurrir Con el resto de sandalias Pues eso Me encantaron Estas sandalias tenían un precio De 24,99 Vamos 25 euros No son especialmente baratas Yo lo reconozco Tú ahora en rebajas Vas a Dutchman Y hay muchas sandalias Por 10 euros O por 12 y tal Que yo me he comprado muchas veces Sandalias en rebajas Y suelen valer Pues 10, 12 euros 25 Es un precio elevado Para unas sandalias Pero bueno A mí me gustaron mucho Y me las quise comprar ya No me quería esperar a las rebajas No fuera a ser Que no hubieran rebajas Y me quedara sin ellas Así que Pues eso 25 euros No es un precio económico Pero bueno Me gustaron Y las compré Las siguientes sandalias Que me compré Eran un poquito más económicas Tampoco mucho Pero bueno Valían 19,99 20 euros Y por 20 euros Pues ya sí que Están mejor de precio Pero aún así Ya digo que si Compráis en rebajas Os saldrá bastante más barato Estas me gustaron Porque El marrón A mí me gusta mucho Para sandalias De hecho he tenido Muchas sandalias En tonos marrones Lleva así como El trenzadito Aquí en la parte delantera Como con algo de brillo No sé Me gustaron bastante Todo puestas Porque Este tipo de sandalias Yo ni me habría fijado en ella Pero fue al probármelas Cuando dije Sí Me gustan Esta no es tan cómoda de poner Porque sí que lleva hebilla Pero bueno Puesta también He de decir que es bastante cómoda Se anda bastante bien con ella Y llevas el pie cómodo No lleva apenas tacón O sea lleva aquí como un poquito Pero Esto no está con ni es nada Y son bastante cómodas Para dar un paseo O lo que sea Y si las encontráis en rebajas Si ahora valían 20 euros Igual las podéis encontrar Hasta por menos de 10 Así que eso Estas dos Tanto las negras Como las marrones Os las recomiendo 100% Porque Son muy cómodas Y además yo pienso Que las podéis llevar Con cualquier tipo de ropa Porque quedan bien con todo Bueno Ha sido un haul pequeño Ya había avisado Que no me había comprado Muchas cosas Pero bueno Quería enseñaros un poco Estas prendas Que me había comprado Encontraré los enlaces A todas estas cosas En sus respectivas webs Pero si los encuentro Os los dejaré En la cajita de información Para que le echéis una ojeada O os lo compréis Si queréis comprarlo Yo lo compré En tienda física No sé si estarán disponibles En web Pero si lo están Ya os lo digo Os lo dejaré En la cajita de descripción Y bueno Pues espero que este vídeo Os haya gustado Si ha sido así No olvidéis darme un like Y también Si todavía no estáis suscritos No olvidéis suscribiros Aquí abajo Y bueno Pues nosotros nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete!